Hoy la presentación oficial del portafolio de vinos de Iván Vino, vinos de Sudáfrica. Represento tres bodegas, la bodega Grinder, la bodega Anthony Rupert, contamos con 27 productos, 27 etiquetas de vinos actualmente y una de gin. Hoy día hemos disfrutado cinco vinos, tres vinos de la bodega Grinder, un Chenin Blanc blanco, un Rosé de Sansó y un blend de Shiraz y de Oñé. Hemos tenido un Pinotage, el Basón y un blend al estilo de Bordeaux, al estilo de Bordeaux, que es el Optima, que es este. Y vamos a cerrar con una cata del Gin, Pinbos. Son vinos que tienen muy buena composición en lo que es aroma y sabor y la mayoría de ellos tienen una gran consistencia año a año. Me pueden ubicar a través de Facebook como Iván Vino, vinos sudafricanos, también al correo electrónico iván, arroba, ivánvino.p. También estamos en Instagram como Iván Vino. Bueno, en principio realmente siempre sorprendida. Ya había probado antes vinos de Sudáfrica, obviamente la variedad emblemática que es Pinotage. Este Chenin Blanc, que realmente lo he encontrado muy fresco. Luego este Rosado, que realmente hay una tendencia hoy mayor al consumo del Rosado a base de la variedad, en este caso Sin Sol, con una acidez realmente propicia. Gracias a Iván Vino, ¿no? Gracias por esta apuesta de lanzarse, digo, al mercado, de traernos propuestas totalmente diferentes. Porque si bien es cierto, no somos un país a niveles, diríamos, macro de producción, pero tenemos una gastronomía que nos permite maridar una oferta realmente muy variada de vinos. Entonces propuestas de vinos, como en el caso de Sudáfrica, nos permiten explorar. ¡Gracias!